¡Hola a todos y bienvenidísimos a un nuevo video! El día de hoy con un nuevo caso misterioso, uno que me han pedido estos días porque justamente salió una película basada en esto Y fue como boom en el mundo, mucha gente se asustó y muchos me dijeron hacer el caso real porque en verdad pasó Así que hoy nos reunimos acá como dieron para el título para hacer el caso del expediente Vallecas Que sé que les va a perturbar y les va a encantar al mismo tiempo Pero antes de comenzar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo mil millones de redes Y lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video Pero bueno, ahora sí no tengo nada más que decir, así que ¡comencemos! El misterioso caso del expediente Vallecas Este caso inicia con una niña llamada Estefanía Gutiérrez Lázaro Ella para la edad que ocurrieron estos hechos tenía 16 años Y era la tercera hija de seis de un matrimonio conformado por Máximo Gutiérrez Palomares y su madre Concepción Lázaro Ellos vivían en Vallecas justamente y fue allí donde toda esta historia inicia Básicamente se cuenta que Estefanía tenía ya una conexión desde hace muchos años con la magia negra Con rituales de ocultismo y entre esos seis días ella decidió hacer una sesión de tabla ouija como era lo usual Con varias de sus amigas Hacía algunas semanas una de ellas había perdido a su novio en un accidente automovilístico Así que decidieron hacer este ritual para contactarlo y conocer su estado en el otro mundo Sin embargo mientras estaban haciendo el ritual una profesora llegó, las encontró haciéndolo Obviamente tomó la tabla ouija, la partió en dos y todo lo que ellas estaban haciendo salió volando El vaso se rompió y no pudieron cerrar ese ciclo Lo que cuentan las personas que estaban en este lugar, las amigas, es decir las amigas de Estefanía Es que desde este vaso que se rompió salió como una especie de humo blanco que comenzó a meterse en la nariz de ella Cuentan que desde ese momento la niña comenzó a manifestar extraños comportamientos que nunca antes había tenido Cuentan que comenzó a tener convulsiones, alucinaciones e incluso ya decía que escuchaba voces que comenzaban a acompañarle Y a gritarle cosas extrañas durante todo el día Obviamente ellas comenzaron a hacerle muchos exámenes como a tratar de encontrar que había pasado o que tenía Si era algún problema psicológico Pero le hicieron muchos exámenes y realmente nunca encontraron que sufriera algún problema o alteración psicológica Ella comenzó a decir que en las noches comenzaba a ver siluetas de personas Especialmente una muy oscura como de un señor que se paraba frente a su cama De allí comenzaron a devenir más y más hechos extraños en su vida como apariciones y cosas raras dentro de la casa Y es allí donde obviamente su familia comienza a pensar que su hija ha sido poseída por un ente maligno Sin embargo llegó el último día de su vida para el año de 1991 más exactamente el 14 de julio Cuentan que la noche anterior comenzó a tener una actitud bastante extraña y se abalanzó contra su hermana Su hermana logró esquivarla pero ella cayó al suelo y comenzó a botar una especie de espuma por la boca Obviamente los papás se preocuparon, la llevaron a el hospital y fue allí donde se levantó como muy desorientada Realmente no sabía que había ocurrido Pero después cae como en una especie de coma del cual no se despierta Se cuenta que a las 2 de la mañana de ese 14 de julio fallece extrañamente Y según los médicos lo estipularon en la historia clínica Fue una muerte súbita y sospechosa Todavía no le encuentran como una razón a la muerte tan repentina de la niña Dicen que sufrió un ahogamiento repentino, como que no pudo respirar, se murió en 2 segundos Y no hubo como una explicación, alguna enfermedad o algún pasado que pudiera como dar una razón a la muerte de ella Obviamente la familia se ve muy afectada por la muerte de ella Pero pasan algunos meses donde no hay mucha actividad Donde todo está como en una completa normalidad nuevamente dentro de la casa Pasaron algunos meses de calma más o menos en la familia Sin embargo no todo duró mucho tiempo Empezaron a haber nuevos eventos paranormales bastante extraños dentro de la casa Y esta vez se sentían mucho más poderosos que antes Comenzó con los típicos de que se mueven las cosas Se abren y se cierran las puertas Se escuchan pasos Se rompen de pronto cosas que estén encima de una mesa Pero ya comenzó a aumentar cuando la madre de esta niña comenzó a escuchar la voz de ella Diciéndole que ha cuidado Diciéndole también que la ayudara Que había una presencia muy fuerte dentro de la casa Y allí fue donde la mamá comenzó a pensar Que esa presencia de la que hablaban E incluso la presencia que torturó por tantos meses a su propia hija Era la presencia de su propio padre Parece ser que la madre nunca tuvo una buena relación con su padre Como que se odiaban bastante Y según cuentan, este hombre le prometió a ella justo cuando iba a morir Que le haría la vida imposible en la otra vida Por así decirlo Decían que este hombre tenía una rabia muy grande contra su propia hija E incluso contra su nieta que era Estefanía Quien falleció Y él parece ser que era la energía que se encargaba de hacer todas estas cosas Y estos poltergeist tan fuertes dentro de la casa Cuentan que esta mujer comenzó a poner ciertas cosas para darse cuenta Si había actividad mientras ella no estaba Entre eso fue poner mucha harina en el piso Y un día que llegó encontró como las huellas de un hombre puestas encima de esa harina Pues cuando realmente no había entrado nadie en la casa en todo el día Por otro lado puso como unos hilos rojos de una puerta a otra puerta Y cuando llegó estaban cortados También decidieron colocar una alarma que empezó a sonar cuando ellos no estaban E incluso en alguna ocasión sintió como le tocaban las piernas y las manos Mientras comenzaba a dormirse Entonces acá empieza el caso del expediente como tal Cuando ocurrió un día de actividad y de poltergeist bastante fuerte Según cuentan dos de las hermanas de Estefanía estaban durmiendo esa noche en la casa Durante esas horas ellas comenzaron a escuchar un llanto de lamento Que se iba como aumentando cada vez más Al abrir ellas los ojos encontraron una silueta negra justo frente a ellas Como acechándolas por así decirlo Ellas se asustaron bastante pues al ver esta figura como tan posesiva y tan horrible frente a ellas Así que ellas comenzaron a gritar Dicen que esta figura comenzó a tomar muñecas que ellas tenían dentro del cuarto Y se las comenzó a lanzar Y obviamente ellas comenzaron a correr por toda la casa Obviamente los papás se levantaron bastante asustados Fueron a ver qué ocurría y encontraron a las dos niñas allí acurrucadas Muertas de susto con lo que había ocurrido Y obviamente todo el cuarto de ellas vuelto en nada Con las camas volteadas Las muñecas en el piso Entre otras cosas Y después de estos hechos en otra noche lo que ocurre es que la mamá queda en una dada Pues se encuentra que una de las fotos que se encuentran en la sala comienza a arder de repente Y es la única que comienza a arder No se quema nada alrededor Sino que es solo la de ella Acá les meto una foto de cómo quedó esa foto justamente Tras estos hechos Y es allí donde el 27 de noviembre de 1992 Comienza el expediente del caso En donde ellos decidieron llamar a la policía Porque ya no se aguantan como todo lo que les estaba ocurriendo en la casa Decían que comenzaron a moverse todos los crucifijos que estaban dentro de la casa Como de arriba abajo a dar vueltas Y también se materializó una figura humana negra, oscura En el pasillo de la casa que les daba obviamente mucho miedo Entonces ellos decidieron llamar a la policía Decirles que estaba ocurriendo esto Y fue allí donde tres policías llegan a la escena Para encontrarse con lo que en unos días se llamarían el expediente de Vallecas Básicamente la policía se vuelve testigo de estos fenómenos sobrenaturales en ese momento En un primer momento ellos fueron testigos de esta sombra que se materializó Y vieron cómo comenzaba a moverse alrededor de la casa También generándoles bastante miedo Luego comenzaron a ver cómo una puerta de un mueble que estaba completamente cerrada Se abrió de par en par de repente Y luego se cerraba violentísimamente Y después vieron cómo en un cuadro de Jesucristo Algo lo arañaba y dejaba las marcas como lo que parecían como 13 garras Obviamente ellos quedaron anonadados con la situación Tenían que dar un reporte de lo que estaba ocurriendo en la casa Y es allí donde crean el expediente Este expediente especifica tres cosas que ellos vieron Y que dejaron constatadas por así decirlo en este documento Y se dice que es uno de los primeros documentos que consta por parte de la policía Otros testigos Actividades paranormales dentro de una casa En el primer punto decía Pudieron oír y observar como una puerta de un armario perfectamente cerrada Cosa que comprobaron después Se abrió de forma súbita y totalmente antinatural Desencadenando una serie de sospechas serias Allí comenzaron a asustarse Después hicieron un segundo apartado en el expediente Que decía No habían salido de la sorpresa Y comentando la misma Se produjo un fuerte ruido en la terraza Donde pudieron comprobar que no había nadie para sospechar Por tanto aumentaron y se reforzaron Hasta confirmarse momentos después Y pudieron percatarse y observar como la mesa que sostenía el teléfono Y concretamente un mantel Apareció una mancha marrón consistente Identificada como babas En la ronda por las habitaciones de la casa Se observó un crucifijo En el que Cristo estaba separado de la cruz Al tiempo que en el póster sobre el que se ubicaba Contenía las huellas de un arañazo Entonces esto fue lo que quedó registrado En el expediente que ellos vieron Que ellos fueron testigos de todo esto Y obviamente quedó allí Como que la familia de Estefanía no estaba mintiendo Sino realmente estas actividades tan fuertes Estaban ocurriendo dentro de la casa Obviamente ellos sintieron otras sensaciones Ya que no se quedaron en el expediente Algún policía dijo que al entrar en un baño Que usaba generalmente Estefanía Él sintió un frío que jamás en su vida había sentido Y pues así sintieron más cosas Y vieron más cosas durante esa noche Obviamente tras todos estos hechos Y como quedó registrado en la policía La familia comenzó a buscar ayuda de expertos Comenzaron a llevar diferentes parapsicólogos A esta casa como a investigar lo que estaba ocurriendo E incluso les hicieron bastantes programas sobre el hecho Hay uno en específico que se publicó En el telediario de España Donde se ve a unos parapsicólogos Yendo a investigar los hechos Y dicen que según eso El ente se le metió A una de las investigadoras La que según la vidente Lola Ocupa su cuerpo cuando ella entra en trance Para comunicarse con la niña Sin embargo se cuenta que después de la presencia De varios parapsicólogos De limpiezas y de lecturas Que se hacían en este lugar Parece que sí se confirmó Que una de las presencias O la presencia más negativa Era la del abuelo Es decir del papá de la mamá de Estefanía Y la otra que era más débil De pronto sí parece ser que era la de Estefanía misma Ellos siguieron presentando fenómenos Así que llegó un momento En que se cansaron por completo Decidieron vender la casa Y mudarse a otro lugar Sin embargo desde allí Parece que acabaron los fenómenos La familia que pasó a vivir al lugar Dicen que ellos nunca han sentido nada Que realmente nunca sufrieron de estos fenómenos Y pues que tienen una vida completamente normal No hay mucha información De lo que ocurrió con esta otra familia Realmente no se sabe a dónde se fueron Y no se sabe si se llevaron de pronto Entonces estos fenómenos consigo Pues porque era un alma Que estaba muy atada a ellos Se conoce así como el único caso Que hay registro en la policía Sobre fenómenos paranormales Dentro de una casa Y es así como el director de Verónica La película de terror Fue quien tomó toda esta historia Y la adaptó para crear pues su nueva película Su propia película Sobre el tema que es inspirada justamente En estos hechos Muchas personas la han visto Y me ha dicho que es terrorífica Que da demasiado miedo Pero pues realmente yo no me la he visto No sé si sea capaz Pero bueno voy a ver si algún día la veo Pero eso es básicamente En lo que termina esta historia Inspirada en esta película Pero bueno hasta aquí nuestro nuevo caso El caso Vallecas Que me lo habían pedido Para los que ya se dieron Verónica Para los que no vayan y se la ven A ver qué tal es Y me cuentan A ver si soy capaz de vermela Pero bueno ya saben Que si les gustó muchísimo este video No olviden darle me gusta A los deditos arriba No olviden comentarme Dejarme sugerencias De que otros videos quisieran Que hiciera Que otros casos les gustaría Ver inspirados en películas No olviden seguirme En todas mis redes sociales Saben que tengo mil millones de redes Y lo más importante Suscribirse a este canal Y activar la campana de notificaciones Para que les avise Cuando subo video Y bueno ya esto es todo por este caso Muchas gracias por verme No olviden seguir sus sueños Y nos vemos en el próximo Bye